Bien amigos, como estábamos siguiendo el reporte y el análisis de todo lo que sucede acá en Esmeraldas, observan ustedes cómo está la situación, situación caótica, está viviendo Esmeraldas en estos momentos, la gente, estamos del otro lado, la 24 de mayo, observan ustedes cómo la mayoría de las personas han perdido sus enseres, todas sus situaciones, sus casas, están llenas de agua, como ustedes pueden observar, que tengamos cuidado, dice la gente, están sobrevolando la zona ya, Pablo, están sobrevolando la zona ya, las autoridades han llegado hasta este sitio a tratar de sobrevolar este lugar acá, en este sitio. Pablo, señora, le veo que viene bastante triste, lo siento mucho, perdió todo. Todo se mojó, no sacamos nada. ¿Cómo va a ser ahora? No sé, no sé, la verdad no sé. La pronta ayuda, ¿no? Claro, sí puede. Que llegue la ayuda, indican acá, que trate de llegar la ayuda, dicen, amigo, ahí los amigos están ingresando a tratar de ayudar, a tratar de salvar, ayudar a la gente, a que se pueda justamente ayudar. Pablo, espócale acá a la casa, el amigo dice, mire, prácticamente está la casa hundida toda, ¿no? Todo este sector está hundido, está prácticamente lleno de agua, todo este sector aledaño, hasta este sitio, hasta este lugar. observan cómo la gente ha improvisado y están tratando, pues, de sacar, nosotros estamos ingresando con la gente, la gente está bastante preocupada, pues, muchos nos han pedido que ingresemos, y como ustedes pueden observar, hasta este lugar, pues, ya el agua prácticamente me sube, ya prácticamente más, un poco más arriba de la cintura. Ahora, observan cómo la señora viene pasando, pasando peripeces, pues, para poder llegar hasta la parte principal y tratar de salvar lo que se pueda, ¿no? Ahí observan ustedes cómo están las casas acá, en este lugar está bastante lleno, ¿no? Hasta aquí, mire, prácticamente estoy medio cuerpo, ¿no? Como ustedes pueden observar, medio cuerpo prácticamente ya está hundido. Mire la gente cómo está postada, ¿no? Está postada en la vía, muchos están ayudando, muchas manos solidarias, muchas manos amigas han llegado hasta este sitio, y la gente aún sigue sacando, ¿no? Muchos se han subido, pues, al segundo piso de la casa, han tratado, pues, otros de acudir, pero vemos solamente que están sobrevolando el sitio. Me imagino que han de querer, han de estar haciendo algún tipo de levantamiento de información para poder, justamente, ya proceder a ayudar, a que la pronta ayuda llegue. Pero, observan ustedes cómo está la situación en este sitio, en este sector. Vamos a ver si podemos entrevistar aquí al amigo. Amigo, buenos días, ¿cómo está? Bueno, me imagino cómo va a estar angustiado por la situación. Sinceramente, muy angustiado por lo que la marea no deja, no deja de subir. No para de subir, y las cosas igualmente se están dañando, todo lo que es nevera, cocina, todo, todo, todo. ¿Y la gente no ha llegado alguien hasta este lugar para poder acudir a ayudarlos con algún bote, con alguna situación? No, no, por el momento no. ¿Para qué? Por el momento no. La gente alarmada, asustada. Claro, la gente, la mayoría, tratando de mover sus cosas lo más que se puede. Lo más que se pueda. Y en todo caso, ahora, ¿cómo va a hacer usted? Tratar de mover las cosas. ¿Qué más podemos hacer? Tratar de mover las cosas. Porque esto no para, esto sigue subiendo. Sigue subiendo. ¿Desde qué hora comenzó a subir el agua? Si quiera, más o menos ya hace una hora, hora y media. ¿Hora y media? Sí, más o menos. Ojalá, Dios quiera, pues, y todo se pueda solucionar. Con que pare fuera bastante, pero igual, pues. Sí, huele a gas también, porque en algunas partes las casas están cerradas, igualmente están inundadas. Y se han de haber aflojado las mangueras, esas cosas. Dios mío, ojalá, Dios quiera, pues, y se solucione. Ahí observan el amigo, también está bastante lleno de agua. Obsérvenle ahí, enfóquenle un poco el domicilio. El amigo, amigo, está tratando de salvar lo poco que queda prácticamente en su domicilio. Yo me voy a acercar un poco para enfocar aquí un poco al amigo. No hay hueco, ¿no? Venga, venga, camarógrafo, venga, venga. Pablo, venga, venga, para que le enfoque aquí la casa del amigo, cómo está la situación. No, no hay hueco, no hay hueco, tranquilo. Aquí estamos, aquí estamos un poco, el amigo prácticamente está perdido en el 90% de lo que tenía dentro de su domicilio. Y observan cómo está la situación, mire, cómo está subiendo el agua, pues, hasta este lugar, pues, prácticamente ha perdido todo, amigo. Sí, este, la naturaleza en este momento nos ha destruido la mayoría de cosas, de bienes, aquí en el hogar. Y estamos intentando sacar lo que más se pueda. Y en todo caso, pues, ustedes, ¿cómo van a hacer ahora? Este, esperando, esperando lo que digan las instituciones correspondientes a este caso, que significa lo que es municipio y gestión de riesgo en este momento. Bueno, que nos puedan ayudar en cualquier bien, en asistencia humanitaria, que eso es lo correspondiente a ellos que le corresponde, ¿no? Bueno, difícil la situación, de verdad que nos quedamos sin palabras en ver cómo van a hacer ahora para dormir ustedes, ¿cómo? Hay que pernotar, pernotar, porque no se sabe cómo el caudal suba en este momento, porque en Taviaso está lloviendo en este momento, y si Taviaso llueve, todavía el río va a seguir subiendo. Bueno, y en todo caso, pues, la pronta intervención, ¿no? Claro, pero es que igual los rescatistas militares o cualquier ente de socorro, lo único que van a hacer es sacar a las personas y los bienes no lo van a poder ayudar a uno, ¿no? No, bueno, a ustedes que les costó, no les cuesta a ellos, pues así es la situación. Gracias. Gracias, amigo. Ahí escucharon ustedes la versión del amigo. Vamos a ver si logramos un poco, pues, acudir a la ayuda con la gente, pues, a entrevistarlos, ¿no? Como nosotros somos de pueblo, de campaña, somos gente que nos gusta entrevistar. Vamos a entrevistar aquí a la amiga. Amiga, la veo que está con su caña ahí, tratando de pensar qué va a hacer, ¿no? Así es, amigo. Buenas tardes. Nos encontramos en esta tarde, nos levantamos con la novedad de que, bueno, la noche llovió toda la noche, y hoy día no pensábamos que el río se nos iba a meter así tan rápido, que en menos de tres horas nos inundamos. Y ahorita necesitamos comida porque en ninguna de las casas hemos almorzado, que andamos buscando, mirando, porque las cosas no están todos, todos se nos están mojando. Porque entra más de un metro de altura al agua de las casas. ¿Y cómo van a hacer ahora ustedes? Me imagino que tienen que desalojarlos hasta que el agua pueda, pues, bajar y a ver luego qué se va a hacer. No sé, pues, nosotros pensamos estar aquí dando vueltas, a ver si nos vienen a salvar, a ayudar, pues, ya qué medidas irán a tomar. Porque en todo caso, pues, también ahí vienen los dueños de los ajenos, pues, y se van levantando lo que más pueden, ¿no? Eso es lo que, por eso no dejamos nuestra casa botada. Yo mis dos niños los mandé allá donde una amiga, que ella vino a ver porque escuchó que nos estábamos inundando, ella vino a ver y mandé a los dos niños. Pero yo le estoy dando vueltas a la casa porque igual no se puede dejar botada porque los dueños de los ajenos andan por ahí. ¿Qué sector es este? Este sector es Propicia 4, esta es la última calle de la Propicia 4, calle 18 de marzo. Bueno, esperemos que Dios y el tiempo, sí, ahí está con su caña la amiga. Es que después me doy al plan. Ahí observan ustedes, entre medio de risas y tantas situaciones, pues, la gente, cuidado con las culebras, ¿no? No creo que... Mi compañero es bastante arriesgado también, pues, me dice, metámonos, metámonos y metámonos. Bueno, observan aquí, aquí por acá nos está llamando otro ciudadano. Ahí observan cómo está el señor camarógrafo también, pues, prácticamente, pues, sobre el agua también, tratando de llegar a la gente, llegar a nuestra gente. Nosotros nos debemos a nuestro pueblo, a nuestra gente, tratando de reportar de donde más se pueda, desde el agua, ¿no? Desde el agua, ahí observan ustedes cómo el amigo está prácticamente aquí en su domicilio, pues, ya prácticamente perdido todo, amigo, perdido todo acá en este lugar. Y aquí, viendo que tienen unas máquinas de cocer, se me quedaron aquí enterradas, aquí. Y ahora, ¿cómo va a ser, amigo? Sí, esperar que ayude a alguien, pues, gobernador, alcalde, concejal, que se hagan presentes para que nos puedan ayudar por mano. ¿Debería de existir algún tipo de plan de contingencia para este tipo de situaciones? Sí, debería, pero parece que aquí no se coordina la gente. ¿Ustedes no se esperaban este tipo? No, no se esperaba, porque en la mañana estaba normal y ya como a las 10, 11 empezó a subir. La gente sigue sacando cosas, ¿no? Sí. Por allá fui a recatar a mi hija que estaba en el techo, la fui con unos cabos, la jale y la traje para acá, la llevé para allá. ¿Agua? Agua full. ¿Sigue subiendo? Sí, sigue subiendo. Por eso las voy a traer. ¿Qué decirle a la gente, a la gente en este momento? Mano solidaria, ¿no? Sí, que ayuden y para que vuelan a la normalidad. ¿Siempre se llenan de agua acá? Todos los años. Sí, todos los años. Ahorita subió más. ¿Sigue subiendo? Sigue subiendo. Esperemos que por amor al señor, pues esto, esto, esto pueda. Mire, como, como, por aquí podemos enfocarle aquí al compañero para ver cómo, cómo está la situación acá en este lugar. Observan cómo están las máquinas de coser. ¿Usted es costuro? ¿Usted es sastre? Sí. Sí, mi esposa también. Es sastre. ¿Y ahora cómo va a ser? Ahora ahí, todavía se debían las máquinas. Se deben todavía. Sí, dos máquinas industriales. Deben entender el almacén. No, deberían, pero vas a hablar porque entiendan. Amigo, gracias. Ahí escucharon ustedes. Ahí el amigo va salvando también, pues, su televisión. Va sacando lo poco que le ha quedado en su casa. Observan la señora. Vamos a ver si podemos entrevistar a la señora que está valientemente todavía en su casa. ¿Cómo está la situación en este lugar, en la propicia? En la propicia. Esta casa está bajo del agua. Toda bajo del agua prácticamente está, pues, lleno, lleno de agua totalmente este sitio, este lugar. La gente como está prácticamente, pues, en la nada, en este lugar. Están bastante perjudicados, si se pudiera decir la palabra. Están bastante perjudicados, pues, por la situación y dura situación que están viviendo, pues, ellos acá en este lugar. Observan la amiga. Está también, pues, prácticamente en su primer piso. Prácticamente está lleno todo de agua. Y está, pues, ella aún pernotando ahí en su casa. Vamos a ver si podemos entrevistarla un poco. Amiga, buenos días. Oiga, no va a salir de aquí usted. No puedo salir. Estoy atrapada con los niños. Pero, ¿y no llega nadie a ayudarla? No tengo dónde salir. No viene nadie a ayudar. La población está inundada y nadie hace por nada. Fue algo que no nos esperábamos. Oiga, ¿y? Por finales que si pudieran hacer el favor de ayudarnos. Porque fue algo imprevisto. De un rato a otro no pudimos salir. La mayoría de las cosas aquí están inundadas. ¿Están preocupados ustedes, no? Claro, güey. Estoy preocupada porque hay niños también. Y hay niños y no hay cómo salir de aquí. ¿Y el agua sigue subiendo? El agua sigue subiendo. Nada que baja. Sigue subiendo. Escucharon a la amiga que valientemente. Ahí observan ustedes cómo está la situación. Pues las personas están hasta este lugar. Pablo, yo creo que avanzamos o nos regresamos. Porque hay que visitar otros sectores también. Hay que movilizarnos hasta otros lugares para poder justamente reportar. Me informan que La Tolita también está lleno de agua. Está, pues, algunos sectores, algunos lugares. Algunos lugares. Algunos lugares. Ahí observan cómo las unidades bomberiles están movilizándose hasta algunos lugares. Esto está bastante preocupante, esta situación. El agua sigue subiendo. El agua sigue subiendo. Pues muchos están entrando y otros saliendo, ¿no? Otros, unos entran, pues, para poder justamente brindar la mano amiga. Ese apoyo a la gente. Ahí observan cómo los amigos van a auxiliar a personas de acá, ¿no? Sí, ayudar, ayudar, sí, a tratar de ayudar a la gente que está en estos lugares, en estos sectores. Miren cómo el agua, mire, hasta dónde estamos de agua prácticamente. Nosotros hemos ingresado, hemos ingresado hasta este sitio, como está la situación bastante difícil, acá caótica. Las casas están debajo prácticamente del agua que ha ingresado. El río se desbordó. El río se desbordó. Y observan cómo está la situación acá en este lugar. Observan ustedes cómo la situación está bastante difícil, caótica. La gente está preocupada. La gente está asustada. Muchos han sacado... Buenas tardes, ¿cómo está? Han sacado enseres, han sacado distintas situaciones para poder justamente brindar ese apoyo a la gente acá en Esmeralda. Situación caótica en Esmeralda por el desbordamiento del río Teaune, ¿no? Río Teaune, ¿no? Este es el río Teaune, ¿no? Bueno, amigo, y difícil la situación acá. Sí, oiga, ya está la segunda vez ya que se presenta este caso. Y aquí las autoridades no toman más que se ponen cartas en el asunto aquí ya para que nos ayuden aquí directamente. Porque mire las cosas. ¿Qué se ha perdido? Cantidad de gente pobre que trabaja al día a día y... ¿Cómo hacemos y ahora? Que la mayoría son comerciantes, me decían. La mayoría trabaja al día a día. Mire, gente que tiene sus cositas de legumbres, todo lo que trabajan al día a día y todo es dañado. ¿Quién lo ayuda a uno? ¿Y ahora qué van a hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos autoridades. Piden votos, piden votos. Vienen aquí todos los años cuando hay elecciones y se olvidan de la gente. ¿Cómo es posible eso? Oiga, y el río sigue bajando con cosas, ¿no? Con muebles, con tantas... Ya ha dañado casas, imagínense, donde sea. Se llama Portaviazo, todas esas comunidades ahí ha dañado. Imagínense aquí. Ya fueron a ver allá. De allá venimos, de allá venimos de abajo. Imagínense aquí, todas las casas perdidas. ¿Cómo hacemos nosotros? Y hay gente que no puede evacuar porque está con niños, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Ellas están metidas en su casa, por mojado. Las criaturas. Mire, ustedes se han presentado alguna autoridad. Mire, recién llegan. ¿Qué vienen a hacer? ¿De qué hora? Desde la mañana, recién. ¿De qué hora de la mañana, imagínense? Decién llegan. Y recién llegan. No es posible eso tampoco. Gracias, mi amigo. Gracias y suerte. Dios quiera que recupere pronto todo. Aquí observa cómo el amigo también ha perdido prácticamente todo, amigo, usted aquí en este lugar. Todo, todo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué más toca? Pues esperar que las autoridades se les remueva el corazón y den ayuda. Con lágrimas en sus ojos, ¿no? Porque todo, por el sitio de todo se los ha perdido, todo. ¿Y ahora usted con tanto esfuerzo que compró sus cositas? Claro, aquí con esfuerzo se ha comprado todo, pero todo se ha perdido, todo. Las neveras, lavadoras, todo se ha perdido, está dañado. Los dos televisores están dañados, todo. Listo, mi amigo. Ahí escucharon ustedes, el amigo dice que pues indica haber perdido todo, pues acá también está llegando la unidad bomberil para justamente arreglar el tema de un cilindro de gas que está también pues fugando, ¿no? Acá el amigo nos abre otra puerta, otra casa, nos abren por acá para seguir reportando en vivo y en directo desde acá, desde este sitio, desde la propicia, en donde pues los amigos, miren cómo el amigo ha perdido prácticamente todas sus enseres, sus casas, acá en este lugar. La propicia, ¿no? Está inundada, llena de agua. Mire el amigo, cómo ha cerrado ahí para poder luego de que baje el afluente de agua, poder justamente pues ver qué se puede salvar, ¿no? Yo lo que pude salvar solamente son las poquitas cosas y la vida de mis hijos y la ropita de mi hija, nada más, pero no pude salvar malas cosas porque no tenía cómo salvar. ¿Y ahora no tienen ropa, nada? No, no tenemos ropa, la ropa toda se lo hundió, se lo ensució toda, la lavadora se me dañó, la cocina y la nevera también se me dañó. ¿Y la gente, ya llegó la autoridad acá? Pero la gente no dicen nada, no prometen nada. ¿Ustedes qué están pidiendo, reubicación o que de pronto, o por lo menos estén en un lugar seguro en estos momentos? Claro, nosotros estamos pidiendo una ayuda para que lo ayude y una cosa, una casa de dos pisos por lo menos, para que no sucedan estas cosas otra vez. Ya, gracias. Bueno, amigo, ahí observan ustedes cómo el amigo pues prácticamente tiene cerrada su casa pues para que el agua no se lleve lo poco que ha logrado conseguir pues con esfuerzo la gente hasta este lugar. Observa, la gente nos sigue pidiendo pues que visitemos sus domicilios para que podamos dar, poner y poner en evidencia pues lo que han perdido en este sitio, en este lugar. Muchas de las personas están prácticamente pues sobre el segundo piso de sus domicilios para poder justamente mantenerse a buen recaudo y poder así dar a conocer. Ahí Oxelon, el amigo, nos está indicando cómo pues prácticamente ha perdido todas sus situaciones, todas sus, todos sus enseres ha perdido hoy el día de hoy acá en Esmeralda. Así es, mi amigo, muy buenas tardes aquí, estamos aquí, ha acontecido esta situación, no sé qué ha pasado aquí pero bueno, la situación es la siguiente que mire, enfoque ahí directamente la casa de cual Chuta se ha perdido todo, aquí hemos perdido todo prácticamente hermano, no podemos recordar nada porque de un momento a otro el agua subió y se nos llevó todo prácticamente. Ha tocado improvisar a ustedes para ayudarse entre sí. Sí, así es aquí entre todos los vecinos, aquí todos hemos colaborado en cada casa amigo y buscamos a cada cual y pudimos poder sacar lo que más pudimos hermano pero no hemos sacado nada, aquí prácticamente el agua de un momento a otro subió y se nos perdió todo. Listo, gracias mi hermano, gracias, gracias a Dios, los amigos están apostados muchos en los segundos pisos, desde sus domicilios, los niños prácticamente que no entienden nada de lo que está sucediendo, pues están jugando prácticamente en el río desbordado acá en el sector de La Propicia, nos indican que La 50 Casa, La Tolita, La Nueva Concordia, La Propicia, todos estos sectores están llenos de agua, la 24 de mayo, todo esto está lleno prácticamente lleno de agua en su totalidad. La mayoría de los domicilios, ahí observan ustedes cómo las personas están a las afueras de sus casas sin saber qué hacer, sin saber por dónde empezar prácticamente, prácticamente a muchos les va a tocar empezar de nuevo, les va a tocar empezar de cero, pues para poder justamente dar a conocer su situación difícil y caótica acá en la provincia verde, se está viviendo prácticamente momentos de pánico y de dolor, ahí observan ustedes cómo está la situación, aún no nos reportan, gracias a Dios no nos han reportado o no nos ha llegado hasta esta sala de redacción ningún tipo de situación anormal, pues de pérdidas de vidas humanas, hablando específicamente, pero sí la mayoría de la gente pues está damnificada, ha perdido prácticamente todo, todos sus enseres, todas sus situaciones, pues ha perdido acá en la ciudad de Esmeraldas. Ahí observan ustedes, la gente sigue saliendo, la gente sigue sacando sus pertenencias, sus cosas pues de las casas, pues y tratando de brindar el apoyo y la ayuda. A través de nosotros, ojalá Dios quiera, pues y llegue la pronta e inmediata intervención en estos sectores y se pueda pues por lo menos desalojar a muchas personas que todavía no pueden salir de su casa, pues por la afluencia del agua, ¿no? Vamos a ver si nos movilizamos hasta otros sectores en donde pues nos indican, se ha prácticamente perdido todo, muchas de las casas, por ejemplo, en el sector de la Tolita, de las 50 casas, la Propicia, sector de la 24 de mayo, Nueva Concordia, todos esos sectores se han, están viendo perjudicados y danificados pues por la afluencia del río que prácticamente pues se ha desbordado en algunos sectores, en algunos lugares de la provincia verde. Ahí observan ustedes cómo está la situación. Nosotros vamos a seguir reportando de a poco pues cómo está la situación acá en la provincia de Esmeraldas. Amigos, sin más que decir, desde acá, desde el sector de la Propicia 4, en donde pues la mayoría de las personas han perdido todos sus enseres, reportando desde algunos lugares pues damos a conocer cómo está la situación y pedimos la pronta, inmediata intervención por parte de las autoridades de turno que puedan pues llegar hasta estos sectores. Nos desconocemos, aún no se ha pronunciado ninguna autoridad con algún tipo de plan de contingencia para poder ayudar a estas personas que aún muchos no han comido, según lo que nos informan, no han comido pues prácticamente han perdido todo y no tienen cómo prácticamente pues poder ayudar a estas personas que se encuentran acá. Tengan ustedes excelente día.